Muy buena gente estamos en otro vídeo para mi canal, esta vez haciéndole la review a la nueva carta de Nikolás Hagen Como ya saben Hagen juega en la liga Elite Serien de Noruega que es la primera división la Elite Serien Y por lo tanto su equipo aparece en el FIFA, su equipo es el Hankam y como él es jugador del Hankam aparece en el FIFA Sin nada más que decirles empezamos con el review Y esta es la carta en sí, es una carta de plata con GRL 63 y pues tiene ahí el apellido Hagen Y también tiene su posición, el logo del Hankam y pues también el logo, no, no es el logo, la bandera de Guatemala Estas son las estadísticas de la carta, 62 de estirada, 63 de posicionamiento, 61 de mano, 64 de reflejos, 60 de saque y 50 de físico Unas estadísticas pues bastante bajas pero es una carta también baja También podemos ver que su refuerzo de habilidad es número 1 Y pues esta fue la review de la carta de Hagen, sé que es un vídeo bastante cortito Y no lo pongo a prueba porque actualmente pues ya nadie lo está vendiendo O sea ya lo compraron en los tres precios más de 999 veces O sea pues básicamente la carta se acabó del mercado y pues no me lo han vendido O sea no lo he podido comprar Pero cuando lo compre pues voy a subir un vídeo así probándolo ya en partidos Y pues hasta acá el vídeo, si te gustó no olvides suscribirte, darle like, compartirlo Y comentar y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Nos vemos